Valentín Elizalde, Valencia. Nacido en Sonora el 1 de febrero de 1979. Fallecido en Tamaulipas el 25 de noviembre del 2006. Conocido como El Gallo de Oro, fue un cantante mexicano. Se especializó en el género de la música regional mexicana. Entre sus canciones más exitosas vamos a encontrar a Vete Ya, Cómo me duele, Volveré a amar, Lobo domesticado y Se parece a ti. Soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy vamos a analizar la voz de Valentín Elizalde. Ya lo sabes, si te gustan los análisis vocales, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, no pierdo más tiempo y vamos directo al análisis de su voz. Bueno, vamos a empezar diciendo que la música ya de por sí me preguntaba a la gente en qué puede recibir el éxito en un cantante que no canta bien, pero que de repente puede llegar a tener pues música pegadiza, estribillos pegadizos, letras que pueden gustar a la gente. No solamente la gente se va a enganchar a una voz por lo buena que sea, hay muchos otros factores que hacen que un cantante pueda tener éxito, ¿no? Esa es una melodía pegadiza, es una melodía bonita. Se fue muy joven, ¿verdad? Era muy joven cuando falleció, ¿verdad? Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo. Vale, vamos a hablar con absoluta honestidad, chicos. Siempre, obviamente yo soy profesora de técnica vocal, lo que veo que está mal lo tengo que decir, siempre del respeto al personaje. Pero cuando hay algún problema de técnica vocal, para eso está el canal, es para decir las cosas que pasan, ¿no? En la voz y cómo justamente se puede evitar este tipo de problemas de colocación. En este caso hay un problema de colocación de la voz bien claro, inclusive algunas notas caladas. Es cierto que tiene una voz como muy vibrada, va pasando, va sosteniendo todos los finales hasta ahora con este vibrato, ¿no? ¿Para qué continuar? ¿Ves? Aquí se nota claramente la nota calada. Cuando digo calada, significa que es que no llega al tono correcto, correcto, que tiene que tener la canción. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos. Vale, yo de momento le estoy entendiendo bien lo que está cantando, porque se apuntaban como un problema de dicción, ¿no? A la hora de cantar. Yo de momento le estoy entendiendo todo lo que está diciendo. Tenemos que tener en cuenta también que esto es una producción, es una grabación, no está cantando en vivo, ¿no? Pero tampoco creo que haya tanta diferencia. No encuentro una cosa muy arreglada con autotune o con todo lo que se puede utilizar hoy en día, ¿no? No creo que haya tanta diferencia en vivo. Vale, aquí nos encontramos con el factor éxito. Es un estribillo completamente pegadizo que te invita a bailar, que te invita a pasarlo bien, que te invita a... Es muy fácil para el resto de los mortales cantar esto. Y ahí es donde puedes recibir perfectamente el éxito de un cantante. Es decir, chicos, no siempre tiene que ser un excelente cantante para romperla, ¿vale? Para tener mucho éxito. Influyen un montón de factores, además de los comerciales, ¿no? Que trabajan las disqueras y de la promoción de la publicidad que se le dé a un cantante, sino también el factor un gancho, un algo que tiene la persona que de repente puede enganchar o no a la audiencia, ¿no? A veces no te lo explicas y dices, ¿cómo puede ser, no? Que este cantante o esta cantante que canta tan mal, pues haya tenido éxito. Pues hay algún factor que hace clic en las personas y ya está. No le busquen más cosas. Efectivamente, va en pedal, ¿no? No tiene ningún tipo de exigencia vocal la canción. Es fácil de cantar. Es fácil de cantar para todos nosotros, para todos los mortales. ¿Ves? Es sencilla, es pegadiza, no se puede negar. Esto lo vas a escuchar hoy, lo vas a escuchar dentro de mucho tiempo y siempre vas a tener esa cosa pegadiza. Es una nota, es simplemente estar en pedal. Creo que es un fa sostenido 3, donde estamos cantando ahora. Es una, digamos, es una tonalidad muy fácil para todos. Es decir, cualquier persona puede llegar a cantar en esta misma tonalidad. Es un cantante común y corriente, normal, que puedes encontrar en cualquier voz de cualquier persona, ¿no? Y tal vez allí esté el clic, lo pegadizo, lo fácil. Lo fácil. Capaz que esté allí donde resida el éxito. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Tiene un vibrato bastante particular. Inclusive es como generalmente lo utilizan en música de banda. Es ese vibrato como más lento. Si no hay amor, ¿vale? Este vibrato lento hasta el día de hoy, que ya van como 15 o 16 años de su partida, se continúa cantando con este vibrato más lento. Todos los cantantes de banda tienen este sello característico, este común denominador del vibrato lento. Lo pueden escuchar en todos lados. Son pocos los que se escapan de esta frecuencia del vibrato, digamos. Yo supongo que todos habrán aprendido de la misma escuela, escuchan la misma música y ya les queda de esta manera, ¿no? Es como que canta siempre en el mismo plano, ¿no? En el mismo plano significa carece de dinámicas vocales. Va siempre en la misma tonalidad. No hay ni fortes, ni pianísimos, ni mechos. Está siempre como en un tono neutro, cantando siempre como si prácticamente se tratara de hablar. Como en un tono de voz hablada constantemente. Esto es lo que estoy viendo ahora que está pasando, ¿no? Como que está siempre cantando en esta misma frecuencia, en este mismo ánimo, digamos, ¿no? Es muy sencilla la melodía. Es muy sencilla la instrumentación también. La verdad es que la melodía me resulta conocida como que en algún momento yo la escuché. Me resulta familiar por alguna razón. Capaz que en algún momento o pasando algún vídeo o lo que sea, yo escuché esta melodía. Ayer, bueno, ayer lo escuché en un sketch de Teo González, ¿no? Y por eso me entra la curiosidad de saber quién es Valentín Elizalde, ¿no? Porque lo nombra. Luego ya la gente me empezó a explicar quién era y ya dije, vamos a reaccionarlo, vamos a analizar a ver quién es. ¿Ves? Es como inclusive hay un poco de nasalización también. Vete ya si no encuentras motivos. Hay un poco de sonido a través de la nariz, es decir, que el problema viene desde el interior de la boca, donde tal vez haya un paladar un poquito bajo que haga que el sonido salga de esta manera, ¿no? No hay una proyección de la voz, no hay una colocación de la voz, es decir, no hay técnica vocal, por supuesto. Es una música que tú la puedes escuchar en una fiesta, pasártelo bien, seguramente se siga escuchando al día de hoy todo esto. No se le puede quitar el mérito, por alguna razón él llegó a tantísimas personas, ¿no? Tantísimos millones de personas, por alguna razón se ha extendido como la pólvora esta música, ¿no? Algo tiene que tener, evidentemente. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Lo que puedo encontrar aquí es una forma de ir ligando las palabras na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Este es el paso para ligar con la palabra que sigue, ¿no? Con la frase que sigue. Na-na-na. Es como un glissando muy pequeño, que es lo que va haciendo que liguen, como si fuera una onda, que vaya ligando todo, ¿no? Esta es la onda que tiene la canción. El estribillo es muy pegadizo. Vuelve a cambiar la tonalidad Pero continúa en pedal Aquí subimos a Aquí subimos a un la tres Son tonalidades súper sencillas Para cualquier persona Relación Esta es la parte más alta La parte más alta de la canción hasta el momento Es un do, re, do en la cuarta octava Pero continúa siendo muy sencilla Claro que sí Es como que está Un poquito semitonado Es decir, no hay una afinación Tan perfecta No es perfecta la afinación Inclusive en un estudio de grabación Que es donde está grabada la canción Eso es lo que más me llama la atención Que no se ha corregido del todo Esa afinación Yo supongo que el problema más grande Está en esto Está en la colocación de la voz El sonido, el timbre de voz Que tal vez para algún sector de la población No es agradable La dicción que muchos me dicen Que había problemas de dicción Que yo todavía no me doy cuenta Yo aquí le entiendo absolutamente todo lo que dice Pero también creo que es por un tema de colocación Del interior de la boca No hay amor Amor Esa forma de acabar Pronunciando las R El final estuvo chulo Es un tipo de música Que uno lo usa Para pasártelo bien A mí esta canción Me trae buena vibra Evidentemente No estamos hablando De que haya sido Un gran cantante Pero ha sido muy exitoso Eso no se puede No se puede negar No se le puede quitar ese mérito Y hay muchísima gente Que lo sigue Aún hoy en día Que lo ha seguido Y que para ellos Se trata de una leyenda ¿No? De la música regional mexicana ¿No? Entonces esto Hay que respetarlo Más allá De que no sea un gran cantante No tenga técnica vocal Pues en lo suyo Ha sido un referente Y lo será Siempre Chicos Me ha encantado conocer a Valentina Elizalde Suscribiros al canal Regalarme un like Si les ha gustado este vídeo Les mando un beso enorme Desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos Mua